Para dar cumplimiento a la meta presidencial de ampliación de cobertura para la infancia en la región de la Araucanía, se construirán 39 salas cunas en 17 comunas, lo que favorecerá a unos 700 niños desde los 3 meses a los 3 años de edad. Se espera que estos establecimientos estén en funcionamiento en el mes de abril del presente año. Por tal motivo, en las oficinas de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Araucanía, se llevó a cabo la primera de tres firmas de convenios entre la Junji y la Fundación del Magisterio de la Araucanía. La FMDA se adjudicó la construcción de salas cunas en cuatro comunas, Padre Las Casas, Pitufquén, Cunco y Pucón. Esto con aportes de la transferencia de fondos por parte del Gobierno de Chile. La inversión por conceptos de construcción de cada salacuna tiene un valor aproximado de 350 millones de pesos. La inversión por parte del pasado, la inversión por parte del humano, pero es un momento para empezar con la impusación muy importante y解jeri las acción de seres excepcionales, que está sufriendo para la impusación, para la incursión, para la construcción, De esta forma, con la primera firma de convenio de cooperación entre estas dos entidades educativas, se espera ayudar a las familias de la Araucanía en el cuidado y la enseñanza de niños y niñas en la educación inicial. Además, permitirá dar trabajo a directoras, educadoras de párvulos, técnicos en educación, auxiliares de servicios y manipuladoras de alimentos.